Luego de dos años sin poder celebrar de forma presencial las fiestas patrias por la pandemia de COVID-19, este 2022 las autoridades gubernamentales accedieron a realizar las actividades de carácter popular. Ante esto, se desarrolló un plan de trabajo antes y durante las festividades con la intención de evitar accidentes de tránsito y víctimas fatales, el que una vez finalizado fue considerado positivo, dado que fueron más de 2.000 controles los que se realizaron tanto en Calama como en Uyahue y San Pedro de Atacama. Bueno, Carabineros de la Prefectura Lua ha distribuido las tres comisarías que mantiene esta prefectura, realizó más de 2.500 controles, ya sea vehiculares, controles de identidad, controles locales comerciales, alcohol, etc., manteniendo una labor aproximadamente de casi 50 detenidos por diferentes tipos de delitos, aproximadamente 75, perdón, 150 infracciones al tránsito por diferentes faltas también. En ello también destacar que no tuvimos accidentes de tránsito, ni tampoco personas fallecidas durante este fin de semana largo, y eso es muy bueno a resaltar. Sí tuvimos siete personas conduciendo en estado de oridad. Asimismo, se ha llevado a cabo un trabajo importante en la provincia, sumando otros eventos anteriores a las fiestas patrias, en donde se ha requerido tanto la presencia de Carabineros como de Policía de Investigaciones para asistir en las fiscalizaciones. Activamente, hoy día nos hemos constituido acá para hacer un balance respecto de lo que fue las fiestas patrias, pero además también lo que han sido estas últimas semanas. Hace poco tuvimos el comité policial semanal, que desarrollamos junto con las policías, y también con el Ministerio Público, y la conclusión y lo del balance que podemos realizar es un balance positivo, y producto de lo cual es que quiero destacar, valorar y agradecer el trabajo de las policías, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, y además también destacar y valorar las coordinaciones que se hacen con cada uno de los municipios de la provincia de Loa, para efectos del trabajo que se realiza en materia de seguridad, la Municipalidad de Calama, la Municipalidad de San Pedro, y la Municipalidad de Ollagüe. Fueron cuatro días intensos de fiestas patrias, que además, como ustedes bien saben, fueron antecedidos por la fiesta de Quina, y por lo tanto los servicios que se desplegaron fueron diversos y dejaron buenos resultados. Hecho que también viene acompañado por crímenes que han tenido alta connotación pública, como el robo a la joyería ubicada al interior del Mall Plaza Calama, y en el que ya hay un ciudadano de nacionalidad colombiana, ex policía de dicho país, detenido por ser uno de los autores de este delito. Bueno, la Policía de Investigaciones desplegada en la provincia de Loa, durante estas dos últimas semanas, hemos enfocado nuestros esfuerzos en la labor investigativa, y como resultado de aquello hemos logrado la detención de 15 personas, más de 84 kilos de decomiso de cannabis sativa, 2 kilos de cocaína base, ketamina líquida y sólida. Además de eso, se ha sacado de circulación cuatro armas de fuego, 34 cartuchos 9 milímetros de armas, y paralelamente la incautación de siete vehículos producto de los delitos que he mencionado anteriormente. Todo esto obedece a un trabajo investigativo desplegado por todo nuestro personal, todos los detectives en la provincia de Loa, tanto en controles carreteros, como producto de las investigaciones. Al margen de eso, el escenario que vivimos la semana anterior, con el robo a la joyería, donde se detuvo al autor, junto con el arma y la recuperación de las especies producto del robo. De igual forma, se espera que haya un plan de contingencia para el próximo fin de semana, entendiendo que los establecimientos educacionales dieron esta semana como vacaciones y muchas familias decidieron viajar fuera de la ciudad, por lo que entre sábado y domingo se espera un aumento de la congestión vehicular en las carreteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!